¿Cómo que justamente va a hablar con representantes de familiares de detenidos desaparecidos? ¿Cómo estás, Juliana? Porque todos sabemos lo que es. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Para seguir el tema, vinimos al encuentro de familiares de detenidos desaparecidos porque, como ustedes bien mencionaban, han mantenido diversas reuniones con los candidatos a la presidencia. La última fue con Álvaro Delgado, del Partido Nacional. Y para más detalles, estamos con Oscar Tassino, integrante de este grupo. Javier Tassino, muchísimas gracias por recibirnos. Comentanos qué resultó de esta reunión y de las que han mantenido con los otros candidatos. Bueno, mantuvimos una reunión con Mieres, mantuvimos una reunión con el Frente Amplio. Fueron constructivas, la del Frente Amplio fue la más constructiva. Nos pareció que hubo más intercambio, más interés, cómo buscar los caminos y todo lo demás. Y hace poquito, la semana pasada, el jueves, tuvimos con el Partido Nacional, donde fue la fórmula, Ripoll, Delgado y Argibón, que bueno, que es un poco la que está más empapada en esos temas. Y bueno, y ayuda en lo que puede, ayuda, ¿no? Fue una reunión donde fue fría, ¿viste? Fue como una reunión, la hacemos por cumplir, fue muy rápida. No pudimos profundizar lo que queríamos, en definitiva, ¿no? Es este... Es como cuando alguien que te dice algo sobre lo que estás opinando y no te llena, no se pone el corazón, ¿viste? Yo qué sé. Ellos tienen más corazón o más ganas o más ímpetu cuando... Bueno, cuando van a ayudar a los maya oro, enseguida lo han puesto. Nosotros notamos que... Que no hay... Yo por lo menos, ¿no? Me habla por mí. Yo por lo menos, este, noto que no hay, este, ni un entusiasmo, este, por el tema. Yo creo que se debe, en definitiva, ¿viste que cuando la gente no vive determinadas circunstancias, determinadas cosas, es más difícil entenderlo, ¿no? Bueno, los desaparecidos es más que nada algo muy arraigado, muy agarrado a defender la democracia y es como que no le sueltan la cuerda o no lo entienden o no lo quieren entender. Yo creo que el desaparecido es... ha sido un héroe de la historia, porque el desaparecido, en definitiva, luchó por recuperar la democracia en una dictadura. Este, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Está bien, la vida ha seguido marchando, ha ido caminando y, por suerte, que es lo que más nos importa, la gente lo entendió. Los jóvenes, como ustedes, lo han entendido, son de una gran ayuda. No hay material sobre el tema y todo el material que quisieron sacar sobre el tema de la dictadura, el terrorismo de Estado, que lo intentaron sacar, después quedó. Es como que hay prendida una impunidad por ahí que trabaja y no deja que eso se desarrolle o el reconocimiento de eso, ¿no? Es como que les falta calor. Una reunión que está, se expuso, pa, pim, pum, pa, cuando quisimos exponer, estoy apurado, me voy. Y bueno, nunca recibimos, digamos, tampoco un esfuerzo o un compromiso, en fin, de lo que... Delgado hablaba de darle continuidad a la política de este gobierno en esa materia. ¿Cómo califica lo que han hecho hasta ahora? Bueno, lo que se ha hecho hasta ahora, había un presupuesto que se había votado en el fin del gobierno anterior. Se cumplió con lo administrativo, digamos, de la investigación, una línea ahí del Instituto de Derechos Humanos que yo diría que es más o menos... No, digo que han violado una ley, pero más o menos medio parecido. El Instituto de Derechos Humanos no es una repartija de cargos como se puede dar en otros lados. Es gente especializada que tiene que trabajar. Y bueno, y en esta línea se trabajó. Porque hay integrantes o representantes nuestros, desde el tema de los derechos humanos y de investigación, que ha trabajado. Y se ha trabajado, porque a veces no lo dejan claro, ¿no? Se ha trabajado con toda la información que había de los gobiernos anteriores. Del gobierno anterior, de los 15 años, se ha trabajado con eso. Entonces, por un lado hay que terminar con eso. Se está investigando, se trabajó, se encontró, se creó Fiscalía de Derechos Humanos en el gobierno anterior. Acá no. Acá se aportó algunas cosas. Se ha trabajado, se ha dado continuidad al tema del Instituto. A su forma. Le dieron continuidad a su forma. Estaba cambiando las, como te dije ahora anteriormente, con esa afinidad política. Vos agarrás esto, vos esto, vos esto. Y bueno, y la votación de Wilder, que fue en definitiva el que ha trabajado en esto. Tassino, para ir cerrando, ¿le sorprendió que todavía Ojeda no haya confirmado fecha a pocos días de las elecciones? No, 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 de Ojeda, de Ojeda no me sorprende nada. Viste que es, este, bueno, es lo que él se presenta allí, no me sorprende. Bueno, este, no creo tampoco que haga nada en materia de esto, ¿no? Entonces, en la reunión, este, se dijo que el presidente, que nosotros le quejamos, que no dio la orden a las Fuerzas Armadas de decir que diga la información. Ahora, yo me entero y pregunté a los compañeros, ¿qué dice que hizo una solicitud escrita a las Fuerzas Armadas a los efectos que den la información? No la vimos la información. Le vamos a pedir que nos mande una copia. Por eso te digo que la reunión nos permitió hablar. Yo después lo escuché a Delgado y, no sé, digo que estaba todo bien, todo precioso. No está todo precioso. Empezando que García compite a quien dio más información. Esto no es una competencia, esto es la democracia. Esto se pelea por la democracia, por un país, por una igualdad de oportunidades. Entonces, por lo tanto, no puede decir que dio más información. No dio más información que nadie. Dio la información o cosas que encontró y sí se siguió en materia de lo que se venía trabajando porque el Instituto de Derechos Humanos se votó y es una ley. Entonces, por lo tanto, fueron cumpliendo lo que había que cumplir. Y en el caso de... y termino. En el caso de... no me cortes como se me fue delgado. Que se me fue delgado. En el caso del caso de las muchachas de Abril, Oscar Tassino, González y Oscar Tassino, se cumplió... como para decir que cumplimos con la cosa. Uno de los pasos más importantes era que el presidente estuviera ahí. No es porque tenemos nada en absoluto con la vice, con Argibón. Ella cumplió el papel que le dijeron que cumpliera, pero era el presidente que tenía que estar. No era que no estaba en el país. No era eso. Estaba en el país y fue a la inauguración de una fábrica, de no sé qué cosa. Entonces, por lo tanto, no quiso ir. Entonces, dice delgado que hizo un documento que tiene un nombre solicitándole eso. No es eso. A eso le falta vida, le falta corazón, le falta querer. Le falta querer cambiar la situación. Es así la historia. Entonces, por eso, yo por lo menos no quedé conforme. Podemos decir alguna cosita más, pero ese es el fundamento fundamental o lo fundamental que queríamos decir. A los efectos que esto no es una competencia, no es una broma. Tenemos que animarnos a sacarle el cuco al desaparecido en torno a que hicieron esto. No, no hicieron eso. Se jugaron la vida por defender la democracia. Y por lo tanto, es lo que hay que resaltar. Muchísimas gracias, Javier. Yo te agradezco a ti. Bueno, Rosina, allí pasaba la palabra de Javier Tassín, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con una mirada crítica de lo que fue esta reunión con Álvaro Delgado y una evaluación de lo que fue la reunión con el resto de los candidatos. Muchas gracias.